¿Qué quieres, Cody? What the fuck, man? Are you fucking crazy? Saúl, ¿métale el palo allá? Alegría. Hemos llegado a Mallorca para nuestra segunda función de la gira. Bueno, el día siguiente, tempranito, teníamos que partir a Mallorca, una isla al parecer que tiene muchos recursos, como que va gente de muchas lucas, como harta gente de yates, de mansiones, no sé si será toda la isla, sí. Poca pobreza. Lo más cercano a la indigencia era el equipo. Sí, nuestro equipo. Guau, bello lugar. Bueno, Julio es de Mallorca, en España, y él nos llevó a conocer algunos lugares y nos llevó a comer a su restaurante favorito que es el restaurante Can Pedro. El Mesón Can Pedro. Un lugar en el que engullimos básicamente toda la fauna española que existe en un almuerzo. Me siento como Pumba. Viscosos, pero sabrosos. Para ser tu primero, yo lo que haría es quitar... ¿Ves que ahí se separa? Eso sí se separa, bien. Si no se separa, como es el caso, quítalo. Porque le puede dar un poquito más de asco. Échalo ahí y quítale esa parte de ahí abajo. Esa parte de ahí. Caracolete. Aquí tengo que masticarlo o no? Aquí tengo que masticarlo. Aquí tengo que masticarlo. ¿Se mastica? No, aquí fingí. Aquí tuve que simplemente recurrir a mis dotes actorales. Mira la cara. No sé. Como que era un... Literal. Mira, comimos caracoles, conejo, pulpo, cordero, vacuno, ardilla, mapache, serpiente, camello, medusa, pico rocos, pollo, aves trus, ñu, alpacas, cullis, liebres, hipocampus, anguila. Eso es lo que me acuerdo. Ah, ¿verdad? También comimos gazapo, que es la cría del conejo. Terrible preparación. Porque Julio insistió en que fuéramos a ver cómo cocinaban el conejo. Mira, vamos a ver. No podéis venir a Mallorca, España, sin probar un buen gazapo. Es un buen conejo, ¿no? Me invitaron a ver una cría de conejo siendo calcinado en la parrilla. Y yo haciendo acá, como que es bonito. Permiso, permiso, permiso. Aquí estamos. Es fantoso. Muy bueno. También, según como te digo. ¿Y la oreja? ¿Cuál es la parte de la oreja? La vuelta. Esto está listo así en minutos, ¿no? La preparación en Mallorca es a la parrilla, siempre. Sí, aquí por lo menos lo hacemos a la parrilla y después le ponemos salsa de chumichurri. Bueno, en breve nos vamos a zampar este gazapo. Lo que acabamos de ver básicamente era un niño en la parrilla. Nos mintieron, no era un gazapo. Un bebé prematuro eso, ¿verdad? No, fue una imagen dura. Yo no soy muy bueno para comer conejo. No es que coma todos los días. No, esto creo que una vez mi vida comió conejo. Mejor seguir comiendo pollo, ¿no? Uno está más acostumbrado a ver pollos muertos que un conejo todo estirado arriba de una parrilla. Vivo una cena triste. Así está en la parrilla. Con sus orejitas caídas. Sí, se lo tiran tal cual y se le va quemando el... ¿El pelo? Sí. No, la hueá bárbara no. Yo lo vi saltar. Kevin. Ahora sí, es verdad. Kevin. Gazapo Kevin. ¿Verdad? Vamos a la... Bien pegado al cuerpo, bol. Muy parecido al pollo. Incluso en cuanto a olor, pollo de la plaza. Mucho más suave. En algún momento, saltó feliz por la proveedera. Pero va a tener a Julio en la mesa porque él nos iba enseñando sobre cada plato, la historia de cada plato. Cómo se comía, porque igual hay una preparación. Esta carne así es miel, es que mira cómo se corta. Es la mejor carne del mundo. Salud por Kevin. El Gazapo. Después hicimos un saludo por el show en Madrid, por el show que se venía en Mallorca, un saludo por la gira. Y nos fuimos a Lottery. Comí demasiado. Yo creo que en cualquier momento me va a dar algo al estómago. Sí, mi madre, Coty. Te lo digo, te lo digo, pero de verdad, con todo el corazón. Y desde lo más profundo de mi ser. Te lo digo, pero con toda sinceridad. ¿Qué quieres, Coty? No te bastó. Estuvimos comiendo durante tres horas. No me puedo el cuerpo. No puedo más. Y si te ocurre, ir a visitar la catedral de noche. Y ir hasta allá, a esta hora, cagarnos de frío. No puedo más. Yo no tenía idea de que Mallorca existía. O sea, mi vida hubiera seguido bien, sin ningún problema, conociendo o no cualquier cosa de Mallorca. La mitad del equipo va a la catedral, la otra mitad va a comprar maridona. Llevan dos días sin consumir maridona y ha habido convulsiones. Convulsiones en el suelo, ¿cuál epiléptico? Mira la cara de Diego, mira cómo estás, no puede más. Yo casi varé en la habitación, Coty. No. 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 Bien, bien, está. Está un poco crispado el ambiente en España por el tema de los independentistas catalanes. Bueno, estamos presenciando acá el grupo de villancicos extemporáneos. Ellos cantan villancicos, pero fuera del tiempo de Navidad, para mantener un poco la época. Básicamente son abuelos, gente de la tercera edad que se dedica a cantar villancicos todo el año para que el espíritu navideño no muera. Hace tiempo que dejé de ser un turista. Es decir, ya no tengo tantas ganas de conocer lugares. Menos castillos. Y España está lleno de castillos. Y aquí fui a conocer un castillo. Más encima un castillo cerrado, o sea, no había mucho que hacer. No era que se pudiera entrar a mirar, no había que verlo por fuera. Bonito el castillo, muy bonito, pero yo quería dormir. Esa es la verdad. Me parece imponente. Es realmente grande. Es muy bonita, está bien iluminada. Bueno, pero es que es realmente grande. No sé si en la cámara se aprecia lo grande que es. Pero esto es lo que provocaste al interrumpir mi foto. Una foto de mierda. Aquí cerraron a una mujer que no sé exactamente quién es. No sé muy bien la historia, ¿no? Pero cerraron a una mujer y dice que de vez en cuando se escuchan los gritos. Una mujer hablar y demás. Como que si todavía estuviera ahí el espíritu ahí dentro. ¿Qué es lo que? Ah, qué tomo. ¿Por qué va a decir mi nombre? ¿Cómo si me conocían? Esa era la jaula, se supone. Como la celda. Por lo menos tenía vista al mar. Era privilegiado. Sí. Yo creo que tienes que grabar hartos como de todo y después yo poner una voz en off y ir comentando esto. porque no... Tengo el cerebro apagado. Esta es La Voz en Off. Vaya ciudad. El agua, cómo corre y cómo se acumula en esa pileta. Sillas y quitasoles. Es una iluminación que no se puede creer. Las maravillas de España. ¡Oh! ¿Qué ocurre ahora? Impresionante. ¡Unas tortugas! ¡Unas tortugas que están sosteniendo un pilar! Vaya obra de arte que inspiraron las tortugas ninja. ¡Viva el arte! ¡Viva Mallorca! ¡Viva las tortugas! ¡Viva Mallorca! Día 2 en Mallorca. Día de show. Pero el show era la noche. Había que aprovechar el día para conocer, para hacer contenido. ¿Dónde me llevas, Cotí? Vamos a Abrax. ¿A Drax? A Abrax. ¿A Abrax? Hay algo entretenido ahí, Cotí. Porque parece que esta ciudad es muy bonita, pero... en verano. Estamos en el puerto de Andrach. ¿Con qué nos encontramos ahí? Con barcos. Yates. ¿Por qué vinimos? No lo sé. ¿Por qué te trajimos? Tampoco sé. Pero aquí vamos a descubrir que hay en este lindo puerto. El puerto de Andrach. Con Diego estuvimos conversando y es mucho más económico hacer una gira por mar. Y lo que estamos haciendo ahora es cotizar una embarcación modesta para la productora. Ahora vamos a ver, pues. Aquí iríamos muy apretado. Este es... Este es... El Sea Whisperer. Aquí cabemos todos. Se le cambia la bandera después porque actualmente tiene la bandera de España. Este es mi sueño, Cotí. ¿Qué te parece? Chiquitito. Amable. Debe ser rápido. ¿Cuánto costará uno así? ¿2.000 euros? ¿Ese? Ese es 500 euros. Ese quiero yo. Ese quiero yo y lo tendría acá. Oye, esto igual es como un escenario. Podemos hacer stand-up en el mar. Que venga solo público, que tenga botes, lancha y se pongan alrededor como lo hacen los evangélicos. Y llegan puros dueños de botes, de embarcaciones, de barcos. Ahí. Un micrófono. ¿Qué me dices? ¿Qué opinas? No, súper aterrizada la idea. Súper pensado en nuestro público. Creo que tiene mucha razón. Era un hombre de poca fe, Juan Salete. Y creo que es una gran idea que no fue bien recibida por el equipo en un inicio, pero ya estoy un poco acostumbrado a esa dinámica. El equipo vapulea las cosas que yo planteo y después están muy agradecidos porque funcionan. ¿Qué nombre le pondrías a tu bote? LILU. El LILU 200. 200, no sé por qué. Se vende, for sale. A ver, ahí dice, más 34, 619, 7, 8. Voy a llamar al tiro. Dutch Service. Es español, pero puede contestar. Hello, how are you? My name is... Fine, fine, thank you. My name is Eduardo Carrasco. I'm chilling. I'm in Spain now. I'm watching a boat. Yeah, a boat. And say it's for sale. How much is it? What the fuck, man? Are you fucking crazy? No. Ah, puedo hablar en español. Okay. Sí, estoy interesado porque vamos a hacer una gira en Chile. Comediante. Edu Caroe. Edu Caroe, mago en Instagram. Ahí está buscando. No está buscando. Sí, ¿cómo lo llevamos para allá? Se lleva desarmado. 6.000 euros. 5.000 euros se lo pago al tiro, en efectivo. 4.500, yo pongo el motor. ¿Le transfiero al tiro? Sí, hoy día le puedo transferir 250 euros nomás porque es cuenta nueva. Mañana me voy a dejar transferir al resto. ¿Listo? Muchas gracias, don Evaristo Espina. Evaristo Espina. Hasta luego. Tenemos yates. Tenemos yates. Vamos a ir un poco apretados. Es que Gonzalo no está conforme con ni una wea. Pero claro, no había mucho que hacer. Es decir, fuimos a mirar barco y se acabó el paseo. ¿Cómo poner la embarcación arriba de esos palos? Esa máquina azul eleva el barco a una máquina que tiene ruedas. Entonces, la máquina se adentra en esta parte de cemento y va bajando el barco y mientras la gente está Raúl, métale el palo allá. Jorge, más acá. Québrale, québrale. ¡Alto! Métale otro palito. ¿Sabes, Cody's, que aquí trabaja un chileno? Su nombre, Sebastián Manríquez. No está ahora, parece que no tenía turno, pero acá podemos ver uno de los arreglos que hizo. ¿Vieja escuela este loco? Se arreglaban los barcos antes. ¿Será un ingeniero el que pone los palos o algo? No me pregunto en serio. Los tipos ya saben dónde ponerlos. Porque no me imagino cómo se está moviendo allá, Juan, ponle otro. Ponle uno más. Este está medio suelto. Este está medio suelto. Si se llega a caer, lo único que podemos hacer es huir. O sea, nos convertimos en fugitivos. Se acabó. ¿Te das miedo a los patos? ¿No? No. ¿Cómo me das miedo a los patos, por favor? ¿Pero qué si te das miedo a los perritos? Ah, hasta atrás, pensamos que era un italiano. ¿Ah? Ya lo que va aquí. Hermano, decidimos, casi de forma unilateral, que la próxima gira tiene que ser por mar. Tenemos kilómetros y kilómetros de costa, hermano. Tenemos que movernos por mar. Qué buena idea, güey. ¿Cómo no? Yo creo que Diego se burló de mi idea. Intentó mostrarse receptivo con mi idea, pero básicamente se burló. No cree que funcione, pero se va a dar cuenta. Cuando ya esté más armadita, que es lo que se viene ahora, es la gira que hay que hacer. Además, ya compré la embarcación. Hemos hecho gira por tierra y por aire. ¿Qué falta? El mar. Así que ahora, por mar. Pero incluimos en nuestra gira a una persona con discapacidad. Con eso ya estamos. Ok. Ya decidí que esa gira se va a hacer. Así que lo que opina mi hermano, en esta pasada, me tiene sin cuidado. Él va a tener que producir la gira por mar. Se acabó. Hermoso, hermoso. Me recuerda mucho a la Costa Malfitana. Por su yate, por sus casas, allí en el cerro, sus mansiones. Con esta linda puesta de sol, este regalo que nos ofrece el puerto de Andrach. Nos vamos felices y, por supuesto, sintiéndonos más pobres que nunca. Ahora nos vamos al teatro, que es el lugar al que yo pertenezco. Yo no pertenezco al yate, no pertenezco a los millonarios, yo pertenezco a las tablas. Soy un hombre de teatro, un hombre que hace reír. La comedia, mi lenguaje. Soy un obrero del humor. Y se va. Y me voy. Nos vamos a Salarriboli, a Ficine. Ahí estaré. Sentando lo mejor de mi comedia de pie. Entonces veníamos saliendo de la primera función en Madrid, en un teatro increíble, bonito. Llegamos a Mallorca, a un lugar que no está preparado para este tipo de shows. Entonces tuvimos que adaptarnos. Estamos en el Salarriboli, a Ficine. Esto en realidad es un cine, pero aquí actúo hoy, en la sala grande, para 200 personas. Bueno, en este momento se está emitiendo una película. O sea, no es una película, es un compilado de capítulos de Mea Culpa que tienen bastante éxito en Mallorca. Nadie sabe por qué. Así que después de la película sale la gente y ahí entro yo. Y esperemos entre más gente. Podría quedarse la gente de la película igual. El buen Tatán y el buen Filippo, Filippo Tinápolis. Primeramente es una sala de cine. Tiene un frontal de luces, un escenario, también tiene una pequeña sala de control de técnica. Los monitores de piso están. Más no, él no se puede apoyar en eso. Porque los espacios son distintos, las butacas también. Ya desde antes sabíamos que iban a tocar lugares raros, teatros muy bacanes, bares. Iba a haber de todo en esta gira. Yo creo que los lugares igual influyen en la comedia que uno hace o cómo va a reaccionar el público. Es muy distinto a un teatro, a una sala de cine, a un bar, a un cabaret, a una discoteca. Está terminando Star Wars. Willy Wonka. Willy Wonka. Ah, tú estás aquí. como sonidista de graduación. Este será un show de comedia con palomitas. Vamos a hacer la prueba de las butacas. A ver. Oh. Jajaja. Muy bueno. En España no paran de ocurrir cosas en los teatros o en los cines o está... Todo el tiempo está actuando alguien. Tienes que montar en una hora o en 45 minutos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Media hora. Oh. Buena mesa sacó vivo. Entonces ya hubo complicaciones para montar, hacerlo todo rápido, hacer las conexiones de sonido, probar las luces, probar la pantalla. Fue bien demandante. Vamos a cambiar la canción porque la que usamos en los shows grandes tiene una intro muy larga que combina con las luces. Hay un juego ahí con las luces y es bastante espectacular. Considerando que la puesta en escena del teatro es mucho más grandilocuente que esto. Ahora, ¿qué canción ponemos? No sé. I'm unstoppable. No, 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 no. ¡Claro! ¡Claro! El show funcionó súper bien aparte tenía como algo más de intimidad en contraste con el show en Madrid que era un teatro mucho más grande. Acá la gente estaba más cerca. Había otro ambiente al ser una sala de cine. Entonces creo que el show tuvo otro sello en Mallorca y funcionó súper bien arte risa. ¿Escucharon lo que me dijo? Que me den por culo. ¿Algún voluntario? ¿Qué extrañan de Chile amigos chilenos? ¿El qué? ¿El pan? Yo traje un par de marraquetas por repartir al final de este show. ¿No? Bueno, pero acá no tienen nada. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más les gusta de acá? ¿La playa? ¿Calitas? ¿Qué son las calitas? Ah, las playas pequeñas son las calitas. Ya. Es frío igual, ¿no? ¿Cómo yo hoy día me metía en la playa que está al frente y salí con así una pirula? Funcionante. Fue muy emocionante y como que ya sentía que se venía un show distinto al anterior. Aparte de las butacas súper grandes de cine entonces la gente igual estaba como muy cómoda. Era como, bueno, puede estar tan cómodo que se van a dormir. Pero no, fue muy bonito salir, subirse al escenario y ver ese nivel de cariño y de gente que ha estado esperando mucho rato que alguien vaya a contar chistes para acá. ¿Perdona? Oye. Sí, señor. Perdón, ¿eh? Tenía que haber tirado todo ahora de repente. Sí. Just kidding. No, no. No, no. CC por Antarctica Films Argentina